¡Hey! ¿Qué hay chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de un tutorial para salvar al mundo. Creo que esto lo voy a hacer porque quiero ayudar a la comunidad de alguna manera y creo que esta es la mejor forma ya que veo que no hay tantos tutoriales en español y creo que no están tan bien explicados como podrían estarlo. Así que de aquí viene este video. Espero que lo disfruten y puedan completar todos sus desafíos a tiempo. Un abrazo. Ok, para conseguir las tiendas en Más 64 les recomiendo ir a esta ubicación que van a ver en pantalla. Por mientras, les voy enseñando que todas las tiendas que dicen stories y cosas así son tiendas pequeñas como de uno por uno. Como esta de acá. Esta no sé si cuente. Voy a confirmar. No, porque esta ya no había pasado por esta. Ok, esta tienda no contó, pero estoy seguro que esta fue la que contó. Esta de acá. Esta se contó. También, a ver, estaba... La siguiente sería esta, no. Esta fue la primera. La batalla fue la segunda. Y hay que ver otra que cuente por acá. ¿Cuánto acá? ¡Score! Hey, estás realmente bien en esto. Ah, Stony, si te lo completan todas estas misiones. Tienes que meterse a estas como casitas con forma de tienda. ¿Tienes que? Oh, Dios mío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.